Hola a todos, Charlie al habla. Estamos con un nuevo capítulo de Trine, de vuelta. Habíamos llegado a las ruinas y vamos a ver que nos encontramos ya. ¡Qué onda! ¡Asómate! ¡Venga! No, pues voy yo a por ti. Yo voy un poco a lo burro, por lo menos. Lo peor es pilotar. Claro, que te hagan desde lejos. A ver si no, no tarda mucho la parte de mi checkpoint. ¡Vaya! Bien, mira. A ver... Creo que esto hay que moverlo, sí. ¡Olé! ¡Ah! Ah, claro, que también me he recuperado el esqueleto. O sea, el esqueleto del caballero. ¡Vaya! 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 Bueno, he deducido que había que bajar nadando. Aunque me la he jugado un poco, pero bueno. A ver... Tampoco parecía haber camino por el otro lado, así que... ¡Bien! A ver... Vale, por ahí no parece que haya nada. ¡Uy! ¡Naraña! Y ahora... ¡Ah! Vale, vale. Hay que dejar esto encima. Ahí está. Y ahora esquivamos esto. Y por encima. Perfecto. Eh... Bueno, vale. Lo primero... Limpiar esto de enemigos. Y ahora... Vale, pero bueno, sí que he dejado todos pulsados. Si nos pudiera enganchar Ahí Con un poco de suerte Ahí se ha caído ¿Quién me está dando? Ah, coño, ahí arriba Claro, yo estaba mirando a la de abajo Ja Y esto habrá que dejarlo caer A ver Una caja ¿Y ahora qué? Bueno ¿La puedo mover? Sí Bueno, pues hacemos otra No, otra vez no Una flecha de fuego A ver si lo muevo un poco así Y ahora me vuelvo Ah, coño, otra vez Perfecto ¿No me puedo coger de ahí? Sí A ver, ahora Trampa Esto es una trampa Mira Emboscada Emboscada Joder Si me hubiera venido un bicho más grande A lo mejor habría sido más difícil A ver A ver No Eh, ¿qué es esto? Un secreto Toma, hostia Vale Vale A ver Vamos a infectarlo desde aquí No 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 Vale Luego hay que quitarlo, ¿no? Sí No Vale Hay que activar este Vale No debería hacerlo así A ver Ahora Es que el problema es que no sabía que están las cajas Dios, qué bueno soy Toma Estas ruinas son mías Vale No, por favor Dejadme Vale Vale Vale, he roto el puente Si es que soy un bestia Vale Al partido le puedo romper sin tener que darle en la espalda Checkpoint Ya estaba diciendo yo ¿Dónde están los malos? Ah, paso de vosotros Uy, justo No Van a matar Sí ¿Muere? Sí Bueno, pues por abajo Muerto Siempre es importante los checkpoints Ya lo sabéis Venga Todos aquí Iba a decir, ¿ahora qué? Pero no nos dejan tranquilos Vale, hay que balancearse otra vez como al principio Vaya hostias que mete el martillo Me sigue impresionando todavía Esto tiene pinta de llevar a algún sitio Importante Sí Vacío No está aquí No No, solo otro gran mago descansando Espera ¿Lo ves? ¿Es posible? ¿Quieres el gran mago? Una luz más brillante que el sol cegó a nuestros hermos Imágenes de lo ocurrido aparecieron ante sus ojos No veo nada No hacía demasiado tiempo Un terremoto había sacudido el pedestal Destruyendo el santuario que rodeaba el artefacto del cuerpo y la materia Los hechizos que protegían el tercer artefacto se rompieron y este fue robado Es más, fue unido al artefacto de la mente y el poder Sin el artefacto del alma y la justicia El poder de los artefactos se corrompió y dio vida a criaturas de hueso y polvo Capaces de moverse pero sin alma ni sentido El train era lo único que podía devolver el equilibrio al mundo Pues tendremos que devolver el equilibrio Tanto saltarnos cosa de adultos Ojalá pudiéramos descansar Siempre igual Bueno chicos, pues hemos llegado a las minas No sé muy bien qué habrá aquí dentro Bueno, mira, un objeto oculto Pero lo descubriremos juntos en el próximo episodio O capítulo, o vídeo, o lo que queráis llamar Bueno, pues lo he dicho Acordaos de suscribiros, de darle al like si podéis y si os gusta, por supuesto Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima